Como metodología de trabajo, primero escucharemos a nuestros invitados y luego se abrirá una ronda de preguntas para los señores congresistas. Iniciamos con la presentación del señor Luis Castañeda Alosio, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El señor Castañeda expondrá sobre el cumplimiento de las condiciones del contrato de concesión de la vía de evitamiento y de la vía expresa Línea Amarilla por parte de la Línea Amarilla-Lanzac en lo que respecta al incremento de peajes y las acciones que adoptará la Municipalidad Metropolitana de Lima en relación al anuncio de incremento de peajes en las vías concesionarias a Lanzac. Tiene un sola palabra el señor Castañeda. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores congresistas, señoras y señores. Sí, se ha producido un aumento y ese aumento ha sido motivo de una serie de observaciones por parte de la Municipalidad de Lima. ¿Cómo se han materializado estas operaciones? Y es bueno saber en qué contexto nos encontramos. En este momento tenemos nosotros cuatro arbitrajes. Tres en el Perú y uno en París, en Francia. Los peritajes en el Perú o los arbitrajes es uno por la tasa interna de retorno. Otro es en cuanto a los montos de la tasa interna de retorno. Todo eso es importante saberlo para que se sepa después cuáles son los problemas que al respecto existen. Dos es por el PEX, es decir, sobre el plus del cobro que existe sobre el PEX. En cuanto a la tasa interna de retorno es por la modificación de 10.45 a 11.46. Tenemos otro asunto adicional en el tercer arbitraje que se lleva aquí en el Perú. Es decir, un arbitraje por el transporte público. ¿Qué quiero decir con esto? Que inicialmente se iba a hacer un metropolitano de manera tal que moviera aproximadamente entre 1.200.000 y 1.500.000 desde... Perdón un ratito, ¿sí? Un metropolitano que llevara pasajeros desde Puente de Piedra hasta Vía El Salvador en una vía exclusiva. Eso significaba el movimiento de aproximadamente 1.200.000 a 1.500.000 personas diarias. Pero sufrió una modificación posterior y entonces fue suprimido este metropolitano. Este metropolitano iba a circular por un carril exclusivo. Pero al suprimir el metropolitano, ese carril pasa también a ser explotado, digamos, en tanto en cuanto empieza a cobrarse peaje por ese carril. Todo eso entonces empieza a suscitar una serie de recálculos que hay que hacer sobre este ingrediente. Es decir, antes pasaba una sola línea de transporte por ahí, se suprime y esos carriles pasan a los privados y a pagar peaje. Entonces, esto tiene obviamente una incidencia también sobre el peaje. Ellos entonces hemos optado por lo que queremos que lo mazane. Es decir, estar en un arbitraje con el propósito de equilibradamente tener justamente quien absuelva estas contradicciones de manera imparcial y técnica. Creo que lo más maduro no atentamos contra la seguridad jurídica, pero sí respetamos y cuidamos del consumidor. Y obviamente dentro de una tasa de retorno aceptable o la que esté negociada de acuerdo a una interpretación correcta y clara sobre ello. De manera tal que no haya ninguna circunstancia, digamos, parcializada o vista de uno o de otro de los lados. Luego tenemos el arbitraje en Francia. Este arbitraje en Francia está recién iniciándose y entonces tiene que ver sobre las tarifas, sobre una acta que hay, sobre la validación o no de una acta que hay celebrada en 2014 aproximadamente. Y luego sobre cómo se aplica la tarifa, es decir, los centavos adicionales a dónde van, si más o menos, si esto es importante para definir también los impactos que pueda tener sobre la tarifa. Y luego también sobre el IPC y sobre el tipo de cambio también. Todos estos asuntos que es prácticamente lo sustantivo, es lo que queremos ahora tratar. Como quiera que esto es una reunión fundamentalmente técnica, creo que está bastante claro expuesto, digamos, cuáles son los motivos. Para saludar al congresista Víctor García Belabunde y a la congresista Patricia Donaire. Continúe, señor. Bueno, estaba casi ya a punto de concluir porque han venido conmigo justamente los dos profesionales que pueden tratar a muchísimo mayor detalle y que pueden solventar desde un punto de vista técnico cuáles son las medidas tomadas al respecto. Llámese el detalle de cada una de las acciones que tenemos en curso y todos los pormenores mucho más específicos. Quien ha venido conmigo es el gerente de la GEPIP y luego también nuestro gerente también legal. Lo cual, si la mesa me lo permite, pasarían ellos a explicar con su permiso y su venia, señor presidente. ¿Cómo no, señor alcalde? Aceptamos la invitación de los señores gerentes que lo acompañan en estos momentos. Muchísimas gracias. Buenos días, señor presidente, señores congresistas. Yo quiero hacer una explicación bastante breve, en realidad, respecto al tema de ese reajuste de tarifario que ha sucedido el día 14 de octubre. Lo primero que quiero señalar es la diferencia entre lo que es un reajuste por inflación y lo que es un incremento producto de una compensación tarifaria. El reajuste por inflación está previsto en el contrato. La cláusula 9.9 permite que la tarifa del peaje se reajuste de manera anual por el índice de precios al consumidor 50% y 50% por la variación del tipo de cambio. En cambio, lo que es un incremento en la compensación son por actos que han sido, por ejemplo, sucedidos en el año 2014, en la que la gestión Villarán le reconoció a Línea María 160 millones de dólares por una serie de incumplimientos de parte de la Municipalidad de Lima de ese entonces, como, por ejemplo, el tema de la reubicación de predios, el tema de lo que era el saneamiento físico-legal, de las expropiaciones, menores ingresos que la empresa concesionaria Línea María había recaudado en el periodo del 2013 a la fecha, cambios en las normas técnicas AASHTO, riesgo geológico, y eso generó una serie de paralizaciones en la ejecución de la obra y la empresa reclamó mayores gastos generales. ¿Estos conceptos se traducen? Sí, por supuesto. Una interrupción pide la congresista Aramayo. Presidente, yo me he notado como primera en el rol para formular las preguntas, pero dada la explicación que hace el señor gerente saludando al alcalde que nos acompaña, y no quiero romper la hilación, además de la exposición, pero acaba de decir algo que me parece relevante y que yo quisiera que se detenga, que es que la municipalidad de Lima, en la gestión de la señora Villarán, habría generado un perjuicio por 160 millones de soles, y que ese importe lo que se está haciendo es compensar a la empresa y que se le está trasladando al consumidor, al usuario. O sea, no puede ser que una administración municipal, por el incumplimiento de sus contratos, genere un perjuicio a la empresa y que ese perjuicio gubernamental de la administración pública se le traslade al consumidor. Primero, yo quisiera, para que usted continúe con la hilación de su exposición, que diga por qué es ese perjuicio de 160 millones en la gestión de la señora Villarán, qué lo generó y por qué se ha llegado a esa cuantía, presidente, y disculpe la interrupción, por favor. Puede continuar, señor gerente, y responder la pregunta. Perdón, sí, solo una precisión congresista Aramayo, son 160 millones de dólares, no de soles. No, entonces, en el 2014, el 20 de octubre del 2014, se firmó un acta de trato directo. Ni siquiera la gestión Villarán cuestionó, a través de un arbitraje o una venda ante el Ministerio de Economía y Finanzas, simplemente con un acta de trato directo del 20 de octubre del 2014, le reconocen a Línea María 160 millones de dólares, y el mecanismo de compensación es el incremento en el peaje de un nuevo sol, y se dio en dos tramos. El 14 de diciembre del 2014, el peaje pasó de 4 soles a 4.50, y los siguientes 50 centavos iban a ser incrementados el 1 de febrero del 2016. Eso fue un pasivo que la gestión Villarán le dejó al alcalde Luis Castañeda Alosio. Entonces, nosotros estábamos en el año 2016, no solamente con un incremento de 50 céntimos por estas deficiencias que usted ha señalado, sino también porque teníamos la acumulación de la inflación del año 2013, 2014 y 2015. Por lo tanto, el peaje en ese entonces iba a pasar de 4.50 a 5.30 soles. Y gracias a la gestión que hicimos, nosotros pudimos desdoblar ese incremento, y solamente se pudo incrementar el peaje en marzo del 2016, de 4.55, y los 30 céntimos que estaban pendientes se señaló en un acta que se firmó en esa fecha que se iban a autorizar, obviamente, previa verificación y revisión, una vez que se inicie la explotación de la sección 2. Pero esto ha sido, digamos, un elemento que ha distorsionado el cálculo de la tarifa, porque muchas veces no hay una explicación de cómo de 3 soles estamos hoy, luego de 5 años, en casi 6 soles. Pero se debe a que ha habido una distorsión producto de una compensación económica en el año 2014. Prosiguiendo con la exposición, señores congresistas, lo que quiero señalar es que en este año, 2018, la empresa Línea Amarilla, el 31 de enero de este año, presentó una carta con la nueva tarifa reajustada a 5 soles 70. Por el contrato, nosotros tenemos, a través de la supervisión del contrato, que hacer la revisión y un cuestionamiento en caso lo haya. Y fue así, que el 16 de febrero de este año, el supervisor del contrato observa el cálculo de la tarifa presentada por Línea Amarilla y la cuestiona y señala que en lugar de que sean 5 soles 70, la tarifa reajustada a enero de 2018 debería ser de 5 soles 20 y no 5 70. ¿Por qué 5 20? Porque Línea Amarilla solamente ha actualizado por 100% IPC. IPC es el índice de precios al consumidor, la inflación. Sin embargo, el contrato de concesión señala claramente que el reajuste tarifario se hace 50% por índice de precios al consumidor y 50% por variación en el tipo de cambio. Esa fue una fórmula que en las gestiones anteriores se empleó de mala forma y que nosotros, a través de la supervisión del contrato, hemos cuestionado y en este momento hemos sometido a un proceso arbitral en la Cámara Arbitral Internacional de París. Entonces, Línea Amarilla, el 25 de abril de este año, nos solicita trato directo justamente por la controversia que se ha generado entre que la empresa dice que es 5 soles 70 y la Municipalidad de Lima dice que es 5 soles 20. Y la empresa Línea Amarilla, el 26 de julio de este año, nos manda una carta y nos dice que el trato directo ha terminado y el 31 de julio de este año nos presenta una demanda arbitral en la Cámara Internacional de París. Con lo cual, ambas partes nos hemos sometido a un proceso arbitral y por eso que nosotros, en las declaraciones que hemos dado en los días anteriores al incremento del peaje, hemos señalado que de manera unilateral y arbitrariamente la empresa ha ido en contra de este proceso arbitral y ha decidido incrementar el peaje a 5 soles 70 en perjuicio a los usuarios del proyecto Línea Amarilla y de los ciudadanos en general de la ciudad de Lima. Eso sería todo, señores juarezistas. Bueno, indudablemente ya sabemos la posición de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Desde mi punto de vista, creo que las personas que tienen que estar aquí para que nos aclaren realmente cuál ha sido el motivo por el cual ellos unilateralmente han aumentado de precio, son los señores del AMSAC. Así que considero de que, perdón, sí, sí, sí están aquí presentes. Entonces considero de que ha terminado de exponer el señor alcalde y si gusta usted puede retirarse porque realmente las preguntas son para la otra parte. Señor presidente, disculpe, pero todos los acá asistentes queremos formular preguntas al alcalde. Es más, me he inscrito como una de las personas que preguntamos o terminan todos los invitados para el tema o preguntamos al alcalde para poder liberarlo. Me imagino que usted tiene una agenda, pero no se le puede invitar y no permitir preguntas, señor presidente. Bueno, en ese sentido, damos uso de la palabra a la congresista Alejandra Ramay. Señor presidente, disculpe, hay que hacerlo... Estamos considerando las preguntas, congresista Alecán. Nadie le ha dado uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, señor. Señor presidente, yo le pediría que las cosas se hagan en orden. Eso es lo que sí. Estamos en orden, congresista Alecán. Cuando usted dirija la sesión, nosotros pensamos que con la exposición del alcalde y comenzar a hacer las preguntas, no se tiene el panorama completo. Que ponga el señor alcalde, su gerente, que venga la empresa y exponga. Y después se hagan las preguntas, para que haya un panorama completo, señor. Entonces, eso siempre se ha estilado. Congresista Alejandra, con el mayor respeto, quien dirige esta sesión soy yo. Sí. Entonces, esa es la metodología que estoy aplicando. Pero malo, señor, porque hay que escuchar... Porque no va a dejar usted, congresista Lescano, de hacer las preguntas. Está la congresista Aramayo, Segura, Narváez, Belaunde y Lescano. En ese orden vamos a empezar. Congresista Aramayo. Gracias, presidente. Saludando al señor alcalde, nuevamente a los funcionarios. Hay interés de tratar este tema porque uno de los temas pendientes de su gestión, sin duda, señor alcalde, es resolver el problema del transporte. El problema del transporte es un tema complejo que no se ha logrado resolver en todo el país y que esperamos que esta autoridad, que ha aprobado este Congreso de la República, pueda resolverlo en el plazo más breve. Yo les pido a los colegas, por favor, que nos permitan continuar con la participación. Diariamente hay 150.000 personas que usan este medio de transporte para movilizarse. Y, por supuesto, no podía evitar detenerme en esta información que nos traslada su gerente del perjuicio que habría generado la gestión Villarán en que administrativamente genera multas por 160 millones de dólares que además se aceptan a través de un documento, no se cuestionan ni administrativa ni legalmente, porque tengo entendido que no hay ningún procedimiento de por medio, y que después lo que se ha hecho es hacer una estructura de costo de ese perjuicio y trasladárselo al usuario. Entonces yo ahí quiero felicitar su convocatoria, que las culpas de la administración sean trasladadas al usuario. O sea, ¿por qué tiene que pagar el usuario las multas que pagó la administración Villarán? Y entonces, la primera pregunta tiene que ver de la gestión de la señora Villarán han pasado varios años. ¿Qué ha hecho usted para revisar los montos del perjuicio? Hay una auditoría que diga, mire, se pasó esto, por eso sumaron los 160 millones, creo que no fue así, se ha impulsado alguna medida, porque el ciudadano pues no puede quedar indefenso, no puede quedar a su suerte respecto a las multas que entiendo yo de manera unilateral ha impuesto ya valorizado la AMSA, unilateral ha impuesto ya valorizado la AMSA, porque es una valorización unilateral. ¿La municipalidad en la gestión pasada se opuso a esta valorización del perjuicio? ¿Cómo es posible que no se haya opuesto? O sea, si hay un contrato, un arrundamiento, una cosa muy común, muy chiquita, uno representa al ciudadano y dice, no estoy conforme con este monto y mínimamente pido que se me explique. ¿Pero qué ha hecho la cuestión del alcalde Castañeda Lozio a este respecto? ¿Cuáles son las cláusulas previstas en el contrato de concesión que finalmente se vulneran con este monto de 160 millones de soles? Porque tenemos que desde el año 2013, ¿es en lo correcto? Ha subido de 3 soles a 5 soles 70. ¿Cuánto por ciento significa esto en perjuicio al ciudadano para una movilización diaria? Sin contar cuántas horas, hombre, perdemos con un ciudadano sentado en un transporte que no avanza. Lejos de su familia, lejos de trabajo, lejos de su producción. O sea, el país es menos competitivo porque no hay la capacidad de resolver el tema del transporte. Quiero, por favor, señor presidente, que se me pueda responder si se ha planteado una revisión del contrato suscrito entre la Municipalidad de Lima y el concesionario. Porque de repente nadie pretende vulnerar la seguridad jurídica que debe haber en nuestro país y la generación de inversiones. Pero si es un contrato lesivo que nos perjudica, que no nos defiende, habría que ver la posibilidad de revisar este contrato. Considera factible que se deba renegociar el contrato y eso ya es una oposición quizás de política personal que pueda responder el señor alcalde. ¿Hay la necesidad o no de revisar este contrato? ¿A qué se debe? Bueno, ha comentado algo que es estos 160, pero no ha llegado al detalle del gerente de la valorización de los 160 millones. Ese detalle no lo ha alcanzado usted y creo que es imperioso avanzar en este estadio con el detalle de los 160 millones que el ANSAC habría valorizado. Yo me detengo acá, señor presidente. Muy amable. Gracias, congresista Ramal. Tiene uso de la palabra el congresista Segura. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, saludar la presencia del señor alcalde y los señores del ANSAC. Yo, antes de ir al punto, quiero saludar la presencia del señor alcalde reiteradamente, ya que ha tenido la gentileza también de venir a esta exposición conjuntamente con el equipo técnico. Y espero, señor presidente, que en ese mismo orden también esté aquí el gerente general de la línea María. De lo contrario, no se vería realmente el respeto que debería mostrar, lejos de la independencia y el tema de la libertad de empresa, la presencia de estos señores. Así que, por respeto, señor presidente, espero que sea de esa misma manera. Pero bueno, la misma línea. Este perjuicio ocasionado por la ineficiencia de esta gestión, qué reacción de la gestión Villarán, efectivamente, qué reacción legal, aparte del reclamo ante la institución o la empresa de peajes, ha tomado la municipalidad y en qué estado se encuentra, señor alcalde. Esa es mi pregunta. Presidente, muchas gracias. Gracias, congresista Segura. Tiene el uso de la palabra y congresista a Narváez. Gracias, presidente. Saludando al señor alcalde y a los técnicos que lo acompañan, yo quería tratar de interpretarlo o traer el mensaje de la población, presidente, a través del suyo al señor alcalde. Y, de hecho, que el alcalde de ella también lo sabe, seguramente. Pero lo cierto es que los ciudadanos de Lima despiertan un día y aparece que la tarifa, o sorpresa, de 5.30 a 5.70. ¿No es cierto? Pero al mismo tiempo, la población ve que no hay ningún cambio en la infraestructura en la zona de los peajes. O sea, no hay ninguna mejora, todo está bien más ludo y encima ahora hay inmensas colas y se ha convertido en un lugar más del gran problema de transportes en Lima. O sea, ni siquiera da una señal de mejoría, de mayor fluidez en estos peajes. Y los ciudadanos todos los días sufren eso. Y ahora nos enteramos de que hubo una... una decisión totalmente anti-Lima en la gestión de la señora Villarán que ha perjudicado los bolsillos del pueblo, de la gente que circula y hace uso de estos peajes. Y resulta que lo que he escuchado ahora estamos en manos del sector privado. Todos queremos en nuestro país que haya inversión, pero una inversión no venga como venga, pues. Una inversión sana que propicia el desarrollo, que propicia el bienestar para la población. Una inversión que respetemos. En vez de hacer un peaje, ahora prácticamente se ha convertido en un lugar de pilaje de los recursos de nuestro pueblo. Y eso no está bien. Es como que hemos perdido dignidad, señor alcalde. Es como que estamos los peruanos retrocediendo en algún momento en nuestra historia hemos agachado la cabeza ante la inversión privada. Como si fuera la gran solución de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Queremos inversión que nos dé dignidad. Y si ha habido funcionarios, presidente, que han cometido actos que lesionan los intereses de nuestro país, yo creo que es hora ya que también se pongan en su lugar y en su sitio y que se profundicen las investigaciones. Yo quisiera saber qué cosa le llevó a la señora alcaldesa de ese entonces a tomar este tipo de decisiones. O sea, ¿cuál fue? ¿Cuál era el beneficio para la población? El pueblo elija este tipo de autoridades para que trabajen para beneficiar a la población. Pero si vamos a tener resultados de esta naturaleza, la verdad que es una vergüenza, señor presidente. Y yo creo que también debe venir esa señora acá a la comisión en la Comisión de Transportes en la que somos. Algunos somos de la Comisión de Transportes en esta reunión. Vamos a invitarla también. Pero necesitamos que estos temas se aclaren. En ese sentido, yo quisiera preguntar y que me digan si es que hay algunos compromisos de inversión de estas empresas, de esta empresa concretamente línea amarilla, para algunas mejoras. O sea, se supone que algún compromiso tiene que haber. De repente no hay ningún compromiso porque la verdad es que igualito veo el peaje desde que había venido de Ancash a Lima como congresista. Este peaje que paso todos los días acá en la Panamericana y la parte de la separadora industrial, la verdad es igualito, señor Acá, está peor. Ni siquiera lo pintan. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Es indignante y yo creo que estas cosas debemos aclarar y si hay que crear una comisión investigadora por este tema, colegas, hay que pedirlo y que se investigue este tema. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Narváez. Congresista García Belaúnde tiene un solo palabra. Presidentes, colegas, un saludo a la Vicalde Castañeda con el afecto de siempre y las críticas de siempre también. Presidenta, ante todo, el 12 de mayo 2017 hemos presentado un proyecto de ley de peajes de acción popular. Aquí está. Hasta ahora nadie sabe dónde está el proyecto. Aquí está el sello. Yo le pido al señor presidente de la Comisión de Transportes que le diga a sus sucesores por qué no le han pasado la voz de que este proyecto existe desde mayo del 17. Aquí está. y nadie sabe y nadie sabe nada. Y entonces aquí lo que queremos decir, presidente, es que es un abuso, es un asalto, no es un peaje. Aquí alguien lo dijo, es un pillaje, es un robo, es un robo sistematizado, tecnificado, y esto es una pena porque las autopistas en Europa, las primeras se hicieron con dictadores, Mussolini, la autoestrada del sol, Hitler, las famosas autobahn, se hicieron básicamente para transportar tanques ante la inminencia de una guerra, por motivos de seguridad, eran gratuitas. Las alemanas, autopistas alemanas en este momento siguen siendo gratuitas, aunque se paga los camiones que trasladan de la Europa del este al oeste, pagan algún tipo de taza, pero las autopistas en Italia, algunas tienen peaje, pero luego se siguieron las autopistas en Francia, en España, en Portugal, en Francia, que tuvo muchos autopistas en peaje, están revertiendo los peajes. Desde los 2005, en Francia, está nacionalizando, está desprivatizando los peajes, porque han descubierto que son grandes negocios, que sí, que se han invertido dinero, pero que después la rentabilidad es mucho mayor. Pero lo curioso de los peajes y las concesiones en Europa, presidente, es que allá no se entregan pistas hechas, se entregan pistas por hacer. Acá en el Perú hemos entregado pistas hechas y solamente las hemos entregado por 30 o 40 años para que alguien las complete, le haga un par de puentes, le haga esto o lo otro. La evitamiento es una evitamiento que se empezó en el primer gobierno presidente de la UNDE y lo acobó el gobierno militar y se ha privatizado. La autopista de Ancón que tiene peaje la hizo Odría, el famoso general de la Alegría, está privatizada. ¿Y qué han hecho los concesionarios? Un poco de pintura y una capa asfáltica. Siguen siendo las mismas. Con ese criterio también hay que privatizar la avenida Bancai para que el alcalde venga pagando peaje al Congreso, por ejemplo. Eso no se puede hacer y porque la Constitución peruana habla de libre tránsito, lo dice en su artículo 2, inciso 11, regula el derecho fundamental al libre tránsito y no puede haber libre tránsito cuando hay peajes y no hay solución. No hay libre tránsito cuando hay una sola vía y que está restringida y eso significa ir a Cañete o ir a Huacho es una sola vía porque si hubiesen dos en España, en Portugal y en Italia por ejemplo, la plata del peaje sirve para mantener no solamente el peaje sino las vías auxiliares para que la gente tenga oportunidad de irse por la vía libre y acá cuánto vale el costo del mantenimiento de la vía cuánto vale el costo aquí la línea amarilla por ejemplo aquí se dice que la inversión era 500 millones de dólares no ha subido a 700 han hecho auditoría de lo que se ha gastado y ya la han vendido con el visto bueno de la municipalidad supongo yo la que le tendrá que deciros ahora si la municipalidad autorizó o no la venta cuando ya había surgido el escándalo de la vallato cuando ya se sabía lo de la vallato se vende en 1450 millones a una empresa francesa que ingenuamente o con algunas seguridades que no sé quién se las ha dado compra un negocio cuyo origen es de corrupción compra a una empresa corrupta confesamente corrupta y vinculada a la vallato y los señores franceses compran y pagan 1450 millones aquí están los franceses los arrepentidos franceses tendrán que decir si eso es verdad o no y cuál es el contrato que hasta ahora nadie lo conoce ¿por qué no lo publican? ¿por qué es un contrato privado? no pero si la pista es del Estado si la pista en el Estado debe ser público todo sus ingresos sus egresos sus pagos las consultorías los sueldos los señores que vienen acá a defender al hacer también es una empresa es una obra pública administrada por un privado deben mostrar sus cuentas y entonces invierten 500 millones y 4 años después o 3 años después la venden en 1500 o 1500 300% de utilidad caramba que tal utilidad y tienen todavía 35 años de explotación 35 años hoy día cobran casi 6 soles ¿cuánto van a cobrar dentro de 35 años? 45 soles a este nivel si suben los peajes 7.8% como han subido este último peaje van a estar cobrando 45 soles dentro de 40 años y en el bicentenario el año 21 van a estar cobrando 22 soles acá a la vuelta de la esquina y eso hemos utilizado para eso nosotros yo no recuerdo al alcalde Castañeda que ha trabajado en peajes en la época del gran alcalde Eduardo Orrego que no tiene ni siquiera una avenida ni Perú ni un busto ni un monumento deberíamos haberlo hecho Acción Popular lo va a hacer ahora que Acción Popular llegó al municipio vamos a pedir al alcalde que lo haga además de revertir los peajes por supuesto también pero a mí me da pena que el alcalde Orrego no tenga que fue el gran alcalde de Lima no tenga un monumento un busto siquiera aunque sea de fibra de vidrio presidente si es que de bronce es muy caro pero es una pena pero las pistas presidente las pistas eran gratuitas en el Perú y como no había plata para mantenerlas se puso un peaje y ese peaje como la municipalidad de Lima no tenía dinero se le entregó la mayoría para sus recursos porque la municipal de Lima de pistas sabe poco el ministerio de transportes es el organismo tecnificado y esos recursos que se le dio de esos recursos vivió mucho tiempo la municipalidad y luego esos recursos se entrega en concesión la idea del estado o del gobierno cuando le entrega las pistas del ministerio de transportes a la municipalidad no era para que la municipalidad se desprenda de ellas sino para que las administre y tenga recursos para obra pública a pesar que el concepto ya era un poco distorsionado porque la idea no es que sea obra pública sino que tenga que cobre exactamente lo que necesitan para poder mantenerla y entonces la municipalidad este la joya de la corona este ingreso inmenso lo entrega a una concesión y el negocio presidente cuando Vinci paga 1450 millones de dólares caramba casi casi mucho más que lo que costó el tren eléctrico mucho más de lo que costó la línea 2 cuando le entrega y paga eso Vinci hay que ver cómo lo ha pagado si ha pagado impuestos a la renta si qué dicen las condiciones del contrato todo eso es secreto tributario nadie lo conoce nadie sabe lo que ha pagado y cómo ha pagado pues bien habría que saber exactamente eh que a qué se ha comprometido hacer y qué más va a hacer porque en rutas de lima ha estado de brech sigo de brech vendió 45 49% y 450 millones de dólares habiendo invertido 100 o 180 también 350% de utilidad y le quedan 30 años por delante y la Ramiro Parlé parada qué vergüenza la Ramiro Parlé es una autopista presidente hecha por el presidente Belaunde se llamaba autopista Ramiro Parlé no Ricardo Palma ¿por qué? homenaje al escritor no solamente eso sino porque acababa en Ricardo Palma pasando Chosica y claro y Belaunde no pudo inaugurarla porque le faltó dinero un poco de dinero para acabar en una capa asfáltica de dos kilómetros entre el gobierno aprista se muere el señor Ramiro Parlé y como era el camino de su vida a su tierra de Huancayo le cambian el nombre le ponen Ramiro Parlé distinguido aprista Ramiro Parlé él de autopista no se vea nada y de construcción tampoco pero le dan una autopista de homenaje y le cambiaron el nombre autopista RP no señor RP ya no es Ricardo Palma sino RP es Ramiro Pialén y entonces nosotros pensamos como unos populistas presidentes caramba ahora que tiene el nombre Ramiro Parlé la cabraron los apristas no la acabaron ahí la dejaron ahí la dejaron donde el presidente de Bruno Lejoy y ahí está hasta el día de hoy han pasado 40 años o 30 años ahí está acaba en un grifo no se prolongó y cuando esos señores de Odebrecht empiezan a prolongarla la paran también y ya han subido el peaje y ya no va hasta Ricardo Palma va hasta el puente de Los Ángeles porque así actúa Odebrecht siempre Odebrecht gana las elecciones y cambia los contratos y cambia los proyectos lo hizo con Cheymochic lo hizo con Olmos esa es su manera de actuar ahí está la coima ahí está la comisión ahí está la cutra ahí están los malos manejos siguen cobrando lo mismo pero te bajan el proyecto lo disminuyen el proyecto y acaba en Ramiro acaba en Ramiro Parlé en el puente de Los Ángeles y Chosica ¿cómo vas a pasar por Chosica? o sea la gente se va a embotellar sus carros van a ir hasta el puente de Los Ángeles y en Chosica ya no va a poder pasar lo mismo que pasa en la línea amarilla la línea amarilla acaba en Callao no señor acaba en el límite con el Callao que es diferente pero cuando uno termina la línea amarilla termina la línea amarilla entra al límite del Callao y sale de la línea amarilla y empiezan los rompemuelles y los huecos compitiendo ambos no se sabe qué cosa hay huecos o rompemuelles hasta llegar a la Foset no llegas a la Foset y entonces uno que viene de la Molina de Monterrico de Surco y va al aeropuerto por esas líneas paga hoy día 12 soles 11 soles de ida 11 de vuelta y cuánto vale los peajes en los Estados Unidos cuánto bajen los peajes en Europa menos que el peaje en el Perú con una diferencia que me diga el alcalde si necesitas las autopistas tienen calidad internacional si son estándar internacional cuánto hemos visto en una autopista que se paran los autos 20 minutos para parar su peaje cuánto en qué autopista del mundo uno para 20 minutos para parar un peaje todo lo que ha ganado recorriendo la autopista lo pierde pagando un peaje en Argentina en Brasil en México hay normas que dicen que hay 7 carros haciendo cola para pagar el peaje y la compañía tiene la obligación de levantar la tranca y dejarlo pasar en el Perú no señor y si quieres pagar un peaje electrónico te cuesta más cuando debería costar menos te cuesta más esa es la trafa de las compañías esa es la trafa de la concesión y eso no se puede aceptar y en las autopistas en Estados Unidos o en Francia o en Alemania o en Chile o en Ecuador hay autopistas con paraderos de ómnibus o sea ¿qué autopista internacional de estándar internacional tiene paraderos de ómnibus en la plena autopista? salvo en el Perú entonces no tiene ni siquiera calidad internacional no son autopistas son autovías ese es su verdadero nombre autovías con peaje peor todavía y entonces cuando vemos todo eso decimos ¿dónde está la municipalidad? y aquí hay un comunicado presidente de la Contraloría que me parece preocupante dice la Contraloría dice la Contraloría la Contraloría General de la República identificó y advirtió a la Municipalidad de Metropolitana de Lima que en la actualización de la tarifa del peaje el concesionero Lanzac viene aplicando la fórmula de reajuste de tarifa en forma distinta a la establecida en el contrato de concesión suscrito en el año 2009 distinta claro es un término elegante para decir nos están metiendo el dedo nos están engañando ¿no? y dice en ese informe se identificó incluso un perjuicio económico del Estado peruano por mil doscientos catorce millones de dólares por la no aplicación de penalidades penalidades relacionadas a la incorrecta aplicación del contrato aquí está y lo describe todo entonces presidente estamos hablando de cosas muy graves muy graves por eso es que hay que anular los peajes congresista disculpe la interrupción para que culmine por favor presidente ojalá ojalá que usted pueda lograr aprobar esta ley de peajes presidente con el interés que tiene que escucharme y que no siga hablando y que se apruebe lo más pronto posible ¿ya? esta ley de peajes va a solucionar todos los problemas que tenemos presidente y aquí acabo gracias congresista por la ilusión presidente por la ilusión el congresista William Morterola sí sí presidente por alusión porque estamos acá en la comisión de defensa del consumidor por invitación y el congresista García Belagunde nos ha aludido como presidente de la comisión de transporte efectivamente hemos tomado conocimiento que existe ¿no? el proyecto de ley de los peajes y vamos a nosotros a agendarlo para la próxima sesión pero hay que dejar constancia de que nosotros asumimos la presidencia de la comisión de transporte recién ahora en el mes de agosto en esta nueva legislatura del 2018 al 2019 y tenemos carga procesal llamemos ahí de proyectos o karma legislativa varios proyectos más de 40 proyectos y hoy día hemos archivado proyectos todavía del quinquenio del gobierno pasado o sea hay artísima carga y en orden estamos agendando vuestro pedido querido congresista presidente para contestar ¿cómo no? muchas gracias yo aprecio la intervención del colega Montreal yo le pido nada más que se apure en ver este proyecto porque si lo vamos a ver cuando sea el peaje en 8 soles la verdad que para eso es mejor archivarlo ¿no? gracias congresista García Belobunde gracias congresista Monterola ese proyecto de ley no está en esta comisión está en transportes y en economía congresista Alejano tiene uso de la palabra presidente muchas gracias este es un tema importante de defensa del consumidor saludando al señor alcalde metropolitano de Lima y vemos que todos los problemas que tenemos es por el contrato mal hecho y porque no se ha aplicado el contrato por ejemplo señor presidente cuando debían comenzar a cobrar el peaje línea amarilla según el contrato cuando debía comenzar a cobrar el peaje está bien claro en los anexos del contrato suscrito por la municipalidad metropolitana de Lima y la empresa brasileña cuando los trabajos cuando las obras hayan estado culminadas en un 70% así se establece 70% y se cumplió con este dispositivo con esta norma contractual con esta norma el contrato no se comenzó a cobrar señor en las mismas condiciones que el estado entregó las pistas a la empresa con un mínimo avance de las obras no el 70% comenzaron a cobrar el peaje eso está en el contrato del 2009 no se hicieron respetar para que estos señores que tuvieron la buena pro en esta alianza público privado ni que siquiera fue una licitación fue una alianza público privado iniciativa de una empresa donde ellos mismos ponían las condiciones del contrato decían vamos a comenzar a cobrar cuando las obras para tener mejores pistas en Lima hayan avanzado en un 70% y no se cumplió según la señora Giselle Segarra que fue gerente del municipio metropolitano de Lima dice que había un mínimo avance de obras y se comenzó a cobrar el peaje y por lo tanto se incumplió el contrato se comenzó a sacar plata a los usuarios indebidamente eso quisiéramos saber por qué se permitió esa irregularidad en segundo lugar señor presidente el contrato también dice que conforme sube la inflación se debía incrementar los peajes cuánto ha subido la inflación desde la fecha que se suscribió el contrato hasta hoy 15 puntos y fracción casi 16% el incremento de la inflación 16% en varios años la inflación acumulada y consecuentemente los peajes que comenzaron a cobrarse de 3 soles debieron incrementarse en ese porcentaje ahora no estamos llegando casi a 6 soles de 3 soles estamos cobrando 5.70 es decir cuánto se ha incrementado 90% el peaje 90% cuando debía incrementarse solamente casi 16% eso está en el contrato y eso no se ha hecho respetar no se ha hecho respetar porque repito estamos ya casi pagando 6 soles y las normas dicen todo lo contrario entonces señor presidente vemos que los contratos han estado incumpliendo paulatinamente sus términos ahora es cierto sale la gestión del señor Castañeda entra la señora Villarán y en vez de aplicar 30 años la concesión dijeron vamos a aumentar 40 años 40 años mire usted en este tiempo creo que ya han recuperado sobradamente su inversión pero tienen 31 años por adelante y sobre eso tampoco se ha hecho nada entonces señor presidente acá hay vulneraciones al contrato incumplimientos del contrato hay arbitrajes que se están llevando a cabo pero no se han tomado cartas en el asunto para que se puedan resolver bien estos problemas si está en arbitraje que hacemos nada porque los árbitros tienen que pronunciarse tanto en Francia como en el Perú y sabemos cómo salen los árbitros pues aquí van a beneficiar los árbitros al municipio o a los empresarios que son sus amigos que salen de las cámaras y todo lo demás a los de OAS y todo lo demás van a beneficiar a los empresarios y no al país no al estado no al municipio de Lima entonces aquí tenemos cláusulas en el contrato que permitirían señor alcalde de la municipalidad de Lima que ojalá se haga en vez de estar esperando digamos los arbitrajes la renegociación de esos contratos la reformulación de esos contratos aquí tiene usted la cláusula 19.1 modificaciones al contrato se puede hacer modificaciones al contrato en vez de estar esperando las resoluciones arbitrales se puede hacer sí señor se puede hacer la terminación unilateral del contrato inclusive porque como ya se ha explicado hemos visto cómo se ha conseguido esta concesión de una empresa que pagaba coimas la empresa OAS y después transfirió a una empresa francesa que no se tomó ninguna determinación para que se haga la transferencia así nomás es decir los brasileños se la transfirieron a la empresa francesa y no pasó nada cuando ya los franceses sabían los casos de corrupción de OAS sabían los casos de corrupción de OAS y en el contrato también se dice que cuando se hace una sesión de posición contractual es decir que la empresa brasileña pase la concesión a la empresa francesa se establezca una serie de seguridades en caso de responsabilidades pero parece que eso tampoco se hizo es decir no se tomó ninguna situación de seguridad para que la concesión pueda funcionar bien y no se hizo firmar ningún contrato de seguridad a la empresa francesa que tenía en sus manos la concesión ¿se ha firmado algo según el contrato? parece que no los franceses han tomado sin ninguna concesión esta situación de la concesión y se necesitaba algo más importante señor alcalde la autorización del municipio si Brasil le entregaba a Francia esta concesión la empresa OAS a Vinci se necesitaba autorización del municipio ¿por qué se autorizó cuando tenía tantos problemas esta concesión? una intervención congresista para saludar a la bienvenida a la congresista Gladys Andrade puede continuar congresista para que culmine por favor entonces señor presidente yo creo que aquí se han estado cobrando indebidamente los peajes como dice la Contraloría haciendo mal el cálculo en vez de aplicar la inflación estos señores no han aplicado la inflación y estamos casi en 90% de pago de peajes se ha incrementado un 90% y no el 15% y fracción señor debía cobrarse el peaje con 70% de avance de obras tampoco se ha hecho se ha comenzado a cobrar con las mismas pistas que se le ha entregado a esa empresa y con esas pistas se está funcionando han hecho algún acomodo por ahí y no pasó nada y finalmente le pedimos al señor alcalde señor alcalde usted póngase fuerte y renegocie ese contrato porque obviamente el contrato así lo permite y por todas las irregularidades que se han presentado usted puede dar por terminado unilateralmente ese contrato se podrán quejar al CIADI estos señores habiendo tremendos escándalos de corrupción no podrán quejarse porque es público no solamente en el Perú sino en otros países de que esta empresa ha estado actuando de manera ilícita en sus concesiones pero que puede usted tomar determinaciones firmes en este tramo final de su mandato señor alcalde lo puede usted hacer vaya a ser con esa decisión que el pueblo de Lima está esperando son miles de miles de miles de ciudadanos que pasan por esos peajes y que lamentablemente como ya se ha explicado no reciben ningún servicio porque hay que esperar ahí una procesión para parar el peaje y después pasar una vía cruz Pido una interrupción Presidente para añadir algo que ha hecho el señor Lescano él se ha preguntado cuánto reciben cuánto recibe la municipalidad la municipalidad ha cedido las autopistas de Lima y cuánto recibe 90% de los ingresos 80 70 50 cuánto recibe 4% Rutas de Lima les paga 4% una propina una propina 4% Rutas de Lima y la es un poco más generosa paga 7% eso es lo que paga o sea se han regalado autopistas por 40 años a cambio de 4% ellos van a sacar cerca de 10 mil millones de dólares la municipalidad va a decir 4% gracias Presidente ¿Congresista Lejano? El Congresista Segura me pide una interrupción ¿Cómo no? El Congresista Segura Gracias Congresista Gracias Presidente en esa misma línea al señor Alcalde como bien lo han dicho cuánto recibe la municipalidad ¿No? Pero regularmente sabemos cuáles son la inversión que viene haciendo este concesionario ¿No? a raíz de lo que está percibiendo si la municipalidad tiene ese control conoce cuánto está generando el peaje y qué inversión le está dando a lo concesionado Esa sería la pregunta Gracias Congresista Congresista Lejano continúa para finalizar por favor Sí para finalizar señor ojalá que el alcalde se vaya con compromiso aquí ante el Congreso del Perú que no se va a usted a comprometer con los congresistas sino ante el pueblo de Lima que va a usted a renegociar ese contrato o terminarlo unidad realmente hay fundamento suficiente para hacerlo pero hay que establecer el principio de autoridad por hacer contratos mal hechos o a veces entreguistas ocasionamos tremendos males al país y yo señor quiero ser enfático en esto váyase con esa determinación con esa decisión ya la Contraloría lo ha dicho la Contraloría dice que han estado aplicando indebidamente las tarifas eso es una infracción al contrato claro que sí perjudico al usuario claro que sí le saca la vuelta al Estado claro que sí incluso pone un monto que me parece que es mucho más que le han perjudicado un millón y tantos mil dólares creo que dice la Contraloría yo creo que debe ser mucho más entonces señor alcalde está en sus manos resolver este asunto porque si no tendría que hacerlo el nuevo alcalde el nuevo alcalde pero usted está ahora en el cargo y usted puede hacerlo y emplazarlo a esta empresa para que se cumpla la ley y se cumplan los contratos en el Perú gracias señor presidente gracias congresista lescano congresista Castro tiene un solo palabra gracias gracias presidente presidente en realidad no saludar a la presencia de los invitados pero antes de trasladar la pregunta al alcalde quien entiendo además como alcalde ya saliente está haciendo todas las gestiones también para hacer la entrega y entiendo que de repente tiene que ausentarse por eso es que estamos haciendo las preguntas directamente a usted y bueno manifestar que esta incomodidad que ha generado más allá de los contratos la propia prestación del servicio de los peajes es más que evidente uno cuando veía que la administración estaba a mano de la municipalidad era fácil de trasladarse transitar y pagar hoy día hasta pagando es complicado tienes un tráfico enorme dentro del propio peaje y lo que demuestra es que no hay eficiencia en la administración de los peajes entonces acá nos llevamos a partir la siguiente interrogante ¿qué cosa hemos ganado nosotros con la concesión de los peajes? como ciudad ¿qué nos hemos beneficiado? porque desde el punto de vista de atención al consumidor pésima atención desde el punto de vista de infraestructura es que uno no va a dejar de y ser ajeno a la realidad los puentes que se suponen que eran construidos están cayendo la inseguridad de esos puentes es latente pusieron unos botones de de emergencia no funcionan es decir en el peaje realmente lo que hemos hecho es le hemos regalado a una empresa los ingresos que se puede haber generado como ciudad y que poder y como ciudad y como municipalidad y administración quizás hubiese sido más eficiente de la administración porque así lo ha reflejado la realidad lo que hemos transitado por esas vías es fácil de de poner una balanza y saber que la administración anterior versus la administración privada terminaba siendo mejor entonces yo acá quisiera traer la primera pregunta a la municipalidad decirle si esto reflejado ya en números y en rentabilidad social este se ha hecho un análisis y se ha y se ha advertido si hay algún beneficio esto si esto no pasara acá todos hemos hablado de que en la gestión Villarán se ha determinado que nos ha generado un sobrecosto enorme y ese sobrecosto enorme debe estar asociado seguramente a esta corrupción con lo que tendríamos un primer elemento para resolver ese contrato o sea no sé si vale la pena seguir con ese contrato no sé si podríamos encontrar la solución y la salida para resolver ese tipo de contrato es un contrato que no beneficiaba a nada ni a nadie a veces uno paga un peaje mira si solo va un macho río si iría de norte a sur terminas pagando hasta dos o tres peajes por un tramo en realidad que no lo justifica señor presidente entonces la pregunta para los especiales si hay un análisis de beneficio de rentabilidad que se haya generado y si vamos a tener rentabilidad en los próximos 30 años que vamos a esperar de los 30 años de estos ingresos que genera el peaje y lo creo que es la búsqueda y si lo han visto en la municipalidad la posibilidad de resolver este contrato y acá creo yo también que hacer una mega culpa con mi amigo Johnny con el que a veces tenemos discrepancias cuando estos contratos se firmó y cuando esta situación se ha venido dando también era congresista y no sé si hizo fiscalización respecto ahora no hay problema porque eso es lo que ha pasado esto se ha ido generando una bola de nieve hoy día estamos en una año 2018 y probablemente como dijo nuestro amigo Víctor Andrés Terminara costando 7 o 8 soles del peaje quizás entonces acá yo creo que es hora de evaluar y analizar porque hay vicios de corrupción si es que podemos eliminar este contrato y esta concesión mi amigo Narváez manifestaba que la señora Villarán que fue un gobierno desastroso acá tenemos una representante del ex gobierno de Villarán la congresista Marisa Clave ha sido regidora en este congreso de la República me gustaría que esté acá acá no hay nadie frente a Amplio en Nuevo Perú porque en realidad como son doble discurso cuando tienen que enfrentar y dar el pecho no lo dan como intervención a la congresista ¿cómo no? congresista Romero gracias gracias presidente yo quería saludar acá hay unidad de criterio creo y todos consideramos que el contrato como se lo hemos expresado otra vez soy yo señor presidente al alcalde tiene que ser revisado dentro de los cánones de seguridad jurídica dentro de estado de derecho pero tienen que ser contratos beneficiosos para la ciudadanía y hay que recordar algo los consejos locales al igual que el congreso de la república tienen por objetivo fundamental fiscalizar eso hacen los regidores los regidores fiscalizan entonces sería bueno pedir las actas señor presidente del consejo metropolitano que nos transfieran ¿cómo es que se informa de estos montos de perjuicio de la gestión Villarán y cómo actúan los regidores? porque hemos visto que con papelito en mano en el hemiciclo se grita de todo en nombre de la corrupción y cuando toca con cajón o toca con guitarra la música es distinta entonces acá no se puede perjudicar a la ciudadanía es algo que no lo vamos a permitir y la señora Villarán lejos de la gestión de la municipalidad metropolitana de Lima no puede seguir perjudicando a los ciudadanos le agradezco mucho congresista Castro congresista Castro si me permite hemos recibido un comunicado de la Contraloría General de la República el 06-2018 en el que señala que las tarifas del peaje en la concesión línea amarilla no se ajustan al contrato y recomienda a la municipalidad tomar las acciones pertinentes para el cumplimiento de este contrato o sea puede disolver el contrato en ese sentido la comisión pedirá el informe respectivo a la Contraloría General de la República continúe congresista Castro gracias presidente presidente mire para finalizar esto antes de dar la intervención al congresista Alejandro imagino pedirle solo la palabra por alusión yo quiero cerrar esto diciendo que los que hemos tenido la posibilidad quizás de salir o la medida de salir del país y encontrarse con concesiones en realidad esta concesión el precio que nosotros pagamos no tiene este justificación contra la contraprestación no hay obra de impacto o sea no hay en esta concesión no vemos que haya mejorado la infraestructura no hay un efecto inmediato de que haya generado bienestar por el contrario si sentimos y creo que eso es el sentimiento en general que nos están metiendo la mano al bolsillo definitivamente esto terminó siendo un negocio redondo para alguien y nosotros lo seguimos pagando y nadie está haciendo nada presidente y yo saludo su su la intervención que tuvo el día de hoy usted en hacer esta invitación y tomar este tema importantísimo y este invocar una venta en la municipalidad que haga un análisis y una evaluación con la posibilidad que usted acaba de mencionar no sabe más con un informe de Contralaria de hacer una evaluación integral de la resolución de este contrato esto es una concesión extraña la mayoría de las concesiones en este país tienen una intervención de un organismo regulador que se llama Citram acá no sabemos quién hace el seguimiento si no ese seguimiento lo hace la municipalidad y si incumplen algunas de las cláusulas del contrato tienen la posibilidad de la capacidad de resolverlo entonces hay que hacer la evaluación a través de la municipalidad y que este problema sea solucionado quizás en la gestión actual no sé si será por los tiempos pero yo escuché la buena voluntad de un representante de Acción Popular quien además va a asumir el gobierno a partir del 1 de enero que hay toda la intención de evaluar y también solucionar este problema entonces seguramente va a haber solución para esto gracias presidente gracias congresista 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 la palabra muchas gracias presidente una introducción al congresista Alejandro congresista Alejandro sí solamente para dar un dato la contraloría en el resumen ejecutivo que ha ocasionado la nota de prensa que ha sacado dice que la entidad al municipio le ha ocasionado un perjuicio de un millón doscientos mil dólares pero que ha tenido ingresos indebidos mayores ingresos así lo pone la contraloría por más de veinte millones de dólares veinte millones de dólares indebidos veinte millones no veinte millones de dólares no sé si es un millón de la entidad son veinte millones de dólares en el cobro de del peaje pero señor esto no es novedad y a lo que decía este el congresista Castro que hemos estado haciendo los parlamentarios en ese entonces investigando aquí tengo señor un informe de la comisión de fiscalización yo presidí este grupo de trabajo y determiné que en efecto se estaban cobrando peajes por encima de lo permitido el informe es multipartidario se presentó a la comisión de fiscalización se mandó a la contraloría se envió creo al municipio de Lima se enviaron a todas instituciones habidas y por haber ¿qué se hizo? no se hizo nada según la recién la contraloría está sacando un informe ahora a ocasión de este de este pleito de esta discusión este informe señores abril de 2014 así que le voy a enviar al señor Miguel Castro este informe para que se pueda documentar qué pena que no revise los documentos del congreso y bueno esté lanzando y decir ¿qué hacen los parlamentarios? nosotros no tenemos doble discurso como tienen los señores de fuerza popular que dicen no no vamos a no vamos a utilizar el congreso para alguna cosa dice para sacar provecho político y después lo están utilizando para sacar provecho político entonces aquí está señor Castro el informe se lo voy a entregar para que lo revise y señor reiterar al alcalde de Lima que tiene en su mano la solución que tiene que hacerlo porque es su obligación esperemos que se sea que antes del fin de mes esté resuelto todo gracias señor gracias congresista Alejandro congresista Monterola muchas gracias presidente por su intermedio saludar al señor alcalde a todos los colegas y todos los presentes en la sala es lamentable que que tengamos que discutir este tipo de cosas en estos momentos que que hay un manto oscuro que que está prácticamente cubriendo el país entero en corrupción y en estos momentos la economía está paralizada el dólar continuamente sigue subiendo los precios también están subiendo la inseguridad crece todo todo se nos ha juntado lamentablemente y este tipo de contratos como lo que estamos viendo el día de hoy y el peaje es es perjudicial para todos los usuarios yo quisiera referirme en el contrato de que se ha suscrito con los señores de Lanzá ¿a cuánta distancia tiene que haber de un peaje a otro? cuando viajamos al extranjero vemos que hay una distancia razonable pero acá en el Perú o acá en Lima no existe esa distancia razonable o es que ¿qué ha sucedido? o es que la empresa está vulnerando el contrato o no sé qué es lo que sucede me quiero referir al peaje de de la separadora industrial a ese a ese peaje que el que vive en Santa Anita o en La Molina tiene que salir por ese peaje esperando más o menos media hora de de cola para pagar el peaje para empezar porque eso también es algo que no acabamos de comprender y cuando regresas y tienes que usar esa vía igual tienes que volver a pagar o sea pagas para ingresar a salir de tu vivienda prácticamente en estos momentos 11 soles 40 hoy día anteriormente 10 soles 60 y del peaje del de ahí mismo de de las palmeras el otro peaje continúa en Puente Piedra creo y el otro peaje saliendo al sur o sea quisiera que nos explique señor presidente los intermedios señor alcalde cuál es la fórmula que se ha empleado para entregar esta concesión si solamente se dice que solamente se recibe un 4% según lo expresado por el colega García de la UNDE 4% y qué hace la municipalidad con 4% qué qué ha dado a cambio la empresa lanzar a favor de mejorar la infraestructura en en todas las rutas que se cobra el peaje nosotros no vemos nada realmente lo que vemos sí es la afectación permanente al usuario esa afectación que todos los días que usamos esa ruta y yo soy uno de los cruzos todos los días tenemos que hacer cola 10 a 15 minutos en las tardes hasta media hora hasta 45 minutos le digo para pagar un peaje la cual no solamente nosotros casi todos los usuarios la cual es prácticamente como como una ofensa a la inteligencia de todos los peruanos o los que usamos ese peaje cómo es posible que se ha hecho este tipo de contratos la cual me parece que afecta seriamente y estresa a toda la población limeña y qué vamos a decir si hay un pronunciamiento de parte de la Contraloría y la Contraloría dice que efectivamente el lanzamiento no está cumpliendo con cumplir el contrato eso podría ser de repente la causal de la resolución del contrato y podría buscarse pues que que mape o vía un fideicomiso se administre este peaje o en su efecto ya que faltan pocos meses para que concluya la gestión del señor alcalde el nuevo alcalde va a ser justamente de los amigos de Acción Popular y Acción Popular podría seguro resolver ese contrato y favorecer a todos los usuarios que en estos momentos sí se ven afectados con este contrato muchas gracias presidente gracias congresista Monterola damos la bienvenida al congresista Rueventura y como última intervención también su participación muchas gracias presidente y saludo esta buena iniciativa de poder sesionar ambas comisiones ya que el problema de los peajes porque no solo se refiere a un solo peaje señor presidente porque también hay que hablar de los peajes a nivel nacional porque el día de hoy estamos tratando y estamos viendo solo la punta del iceberg y saludamos también la visita del señor alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima presidente quiero hablar en este momento con conocimiento de causa porque yo fui trabajador de MAPE y le hemos reclamado en muchas oportunidades el 2009 estábamos aquí parados en este Congreso de la República exigiendo que no se entregue los peajes exigiendo al Ministerio de Economía que fuera más incisivo en el proceso de entrega de peajes en ese entonces la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de MAPE recaudó un promedio de 800 mil soles al día con el costo de peaje a 2 soles 50 con pocos vehículos a comparación de estos años en la actualidad estarán recaudando 2 millones al día presidente pero que con el mantenimiento o con la con la recaudación a través de los peajes se hacía el mantenimiento de la carretera central de la Javier Prado de la avenida universitaria de la vía expresa de paseo de la república muchas avenidas importantes pistas y veredas escaleras solidarias muros de contención pero señor Castañeda usted entregó la gallina de los huevos de oro señor Castañeda usted y la gestión de la señora Susana Villarán con opinión favorable de una regidora aquí ahora sentada en este congreso de la república cuando decía si es prudente entregar la otra etapa de los peajes empezaron a matarnos a todos ahora quienes radicamos en la ciudad de Lima empezó este desorden en la infraestructura y sobre todo enriqueció a estas empresas brasileñas a causa de la corrupción creemos así como también este congreso responsable debe exhortar al ministro de economía el ministro de economía debe estar sentado aquí señor presidente el controlador de la república hizo su informe la municipalidad metropolitana de Lima a través de acuerdo del consejo entregó los peajes a través de acuerdo del consejo a través de ordenanza municipal debe recuperar los peajes eso es lo que está pasando respetamos la independencia de la municipalidad metropolitana claro que sí respetamos que existe una ley orgánica de municipalidades claro que sí pero no en abuso de sus atribuciones que también puedan hacer una labor de recuperar los peajes basta ya de maltratos hace unos minutos pasé por la por el peaje del pino han incrementado los sueldos a los trabajadores posiblemente han mejorado las condiciones de transitabilidad cero hay un proyecto de ley señor presidente de ambos presidentes que deberíamos evaluarlo pero este proyecto de ley es de ahora para adelante que las leyes no son retroactivas exhortamos al poder ejecutivo al presidente de la república porque el alza de los peajes no solo va en contra de los que usan vehículos particulares sino también a los que usan el transporte público porque fácilmente el pasajero el pasajero va a pagar ese costo adicional repito esto es la punta del aisler el peaje en Bucuzana el peaje de Ancón el peaje en Trujillo el peaje en Piura el peaje en la carretera central el problema de los peajes deberían solucionarlos ya el poder ejecutivo encabezado por el poder que lo tiene en estos momentos el señor Vizcarra creemos también que podamos hacer nosotros la presión mediática el poder político debe pronunciarse en contra del abuso de los peajes más de 26 mil kilómetros de vías nacionales sólo 6 mil están concesionadas y son 6 mil carreteras concesionadas a causa de la corrupción creo que presidente deberíamos manifestarnos de manera integral en solucionar y buscar alternativas de solución de recuperar nuestros peajes muchas gracias presidente gracias congresista pedido interrupción la congresista Andrade gracias presidente por su intermedio saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta comisión en especial también a nuestro invitado el doctor Castañeda Adelosio que sólo tengo una pregunta para usted alcalde cuáles son las penalidades contractuales multas sanciones que se aplicará a lanzar por persistir con el alza de peaje conforme lo señala el artículo 9.14 del contrato de concesiones pueden ser sometidas a los mecanismos de solución de controversias por la problemática ocurrida pero será posible alcalde que ya usted está a puertas de retirarse que en su gestión se puede ir avanzando algo esperemos que así sea y para terminar presidente yo soy de la región Lima provincias ya nos hemos olvidado de ese accidente nefasto que de pasamayo que se perdieron cuantas vidas presidente que en su momento se cesionó también en la comisión de transporte vino el ministro de transporte yo me refiero a la concesión de Norvial que es de Ancón Huacho y Pativilca que también tiene alzas de precio ahorita está el peaje 7.70 así es que yo también me auno a un llamado desde el ejecutivo a que se revise todas las concesiones que tenemos no solamente nos preocupamos cuando se toca Lima también nosotros existimos de las otras regiones y como representante yo también quiero levantar mi voz de protesta de Lima provincias no están terminadas las señalizaciones no están a tiempo los mantenimientos así que presidente yo lamento que no esté presente el ministro de transporte que también tenía muchas cosas que decirle pero ojalá que desde esta comisión se le pueda hacer una próxima invitación muchas gracias 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 a usted congresista Andrade tiene el uso de la palabra para que conteste la respuesta del señor alcalde o su funcionario gracias señor señor presidente hemos escuchado con interés las distintas posiciones preguntas etcétera que han planteado los los congresistas quisiera hacer además que luego va a responder también nuestro gerente de inversión privada para tratar de responder a detalle en la medida de lo posible y en todo caso cualquier pregunta que quedara pendiente la podemos transmitir luego y decirles por cierto que todas las puertas están abiertas nosotros hemos hablado de que tenemos cuatro cuatro en este momento arbitrajes es importante el contenido de cada uno de estos dos arbitrajes porque ellos van a determinar en realidad las distintas utilidades rendimiento que se tiene las obras que han ejecutado por ejemplo acá se ha hablado mucho pero también hay que recordar de que la toda la línea amarilla el túnel más largo que tiene creo que el Perú también se ha hecho en base a esta a esta concesión y no ha llegado más allá de Lima porque entra dentro de otra competencia que es la competencia del Callao y en consecuencia nosotros no podemos entrar al Callao es un poco para determinar los límites y si usted ve entramos o tenemos de por medio un arbitraje sobre el TIR la tasa interna de retorno eso es bien importante porque eso es lo que va a referir también a los distintos márgenes y a los distintos asuntos que competen a este caso específicamente lo del PEC lo del transporte el PEC la parte adicional del costo que se le está que está pagando el usuario y en consecuencia eso no tiene autorización y es lo que vamos a discutir ahora sobre todo frente a un arbitraje que va a dar una posición objetiva y que va a reforzar cualquiera de las posiciones que pueda tener la municipalidad de Lima eso es lo más serio y no simplemente embarcarnos a tomar una decisión que después puede tener una serie de efectos negativos porque eso finalmente va a una serie de arbitrajes internacionales y entonces tenemos que ser como autoridades los más ponderados y los más objetivos al respecto y nada mejor que haber ido a estos arbitrajes que son muchísimo más sanos que cualquier posición que podamos tener un poco por distintas circunstancias tomar el camino más fácil el transporte público ya lo señalé anteriormente también es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta definitivamente o sea porque cuando se saca el metropolitano todo lo que pierde también Lima cuando estamos pensando en un millón doscientos o un millón quinientos que ya se hubiera terminado esa obra tranquilamente todo eso más otros temas están en el arbitraje también unos en Lima tres arbitrajes en Lima y un arbitraje cuarto que está en este momento en los tribunales de Francia eso creo que es sumamente importante quiero después añadir algo adicional no es que todo vaya digamos a la empresa la empresa tiene que pagar 18% que antes no se pagaba del IGB sobre todos sus ingresos o sea esto es importante para tener una idea realmente sobre los márgenes de utilidad y no ninguna distorsión estoy haciéndolo eso no por defender a uno u otro sino por tener una posición mucho más objetiva al respecto y hay un 7% en el caso de línea amarilla que pasa a la municipalidad entonces tiene usted un 25% también que no está dentro de los márgenes de utilidad de la municipalidad y que todo eso se tiene que determinar técnicamente por eso es que estamos en estas cosas que eso es interesante porque vale la pena para tomar cualquier decisión que sea una autoridad técnica fundamentalmente la que determine sobre una u otra responsabilidad y pueda sacar los cálculos exactos y no tener ninguna distorsión en ese sentido hubo una referencia de parte de la congresista Aramay un poquito saliendo del tema a lo de los del transporte en el transporte solo le quiero decir que los corredores viales no había tenido ninguno ninguno autorización como lo mandaba la ley del ministerio de economía y me parece era la contraloría nosotros fue cuando se produjo el diálogo con el ex ministro de economía el señor Segura donde justamente exigimos que eso que ya estaba por entrar en funcional y que me parece que la con cargo a corregirme la tarifa se iba en los buses a 17 o 19 soles tenía que pasar por economía y nosotros la pasamos la regularizamos y quiero agregar que solo dejaron 30 buses y un solo corredor independientemente de todo el aparato publicitario que hicieron al respecto con nosotros tenemos 600 buses nuevos y tenemos para incorporar otros buses más y luego 5 corredores viales esto nada más lo hago como una atingencia digamos a un caso específico pero lo que quiero decir que fíjense se puede tener las opiniones que se pueda tener pero nosotros nos mantenemos dentro de un régimen legal vigente aquí en el Perú internacional en cuanto a algunas cosas nos hemos sometido a la competencia internacional y que debemos actuar con muchísima ponderación cautelando si los intereses de la ciudadanía en cuanto al informe de la Contraloría que se acaba de leer acá va a responder también el el doctor Jaime tímoso la palabra con su venia perdón señor presidente de aburancia sí no sé si responder primero el cuestionamiento de la Contraloría o procedo con las respuestas a los congresistas señor presidente ok la respuesta a los congresistas y lo que no pueda puede hacerlo por escrito posteriormente sí se nos preguntó por el tema del acta de trato directo del 2014 este es el acta de trato directo del 2014 en el cual hay un cuadro con las tipificaciones de las faltas que la gestión saliente en el 2014 incumplió acá se reconoce 142 millones de dólares más IGB esto ha sido entregado a la Comisión Lava Jato de la señora Rosa María Bartra igual también se lo vamos a entregar no hay ningún problema se lo podemos alcanzar para que tenga conocimiento el mecanismo por el cual las partes en aquel entonces decidieron incrementar el peaje fue de un nuevo sol riesgo geológico y todo lo demás luego se nos ha preguntado por ejemplo cuáles son los compromisos de inversión que tenía la empresa Línea María bueno los compromisos de inversión son el túnel que va por debajo del río Rímac de casi 2 kilómetros de largo son 12 viaductos que tiene que construir la empresa Línea María y el puente Belli Unió que ya están construidos luego se nos ha preguntado si se va a hacer o si se ha hecho una auditoría a la ejecución de las inversiones lo primero que tenemos que hacer es un proceso de recepción de las obras luego hacer la liquidación y una vez que tengamos el proceso de liquidación se hace la auditoría para verificar si es que el compromiso de inversión de la empresa Línea María en el mercado de contrato se ha efectuado conforme a lo establecido luego se nos ha preguntado si es que la Municipalidad de Lima autorizó la venta de acciones a la empresa francesa Línea María lo que la Municipalidad de Lima ha autorizado es el cambio de socio estratégico no ha autorizado la venta porque la venta es una relación entre privados y las condiciones pactadas son entre privados la Municipalidad solamente hizo la acreditación del cambio de socio estratégico vale decir si tiene la experiencia la espalda y las características una interrupción por favor una interrupción con el señor García adelante el señor cree que nos puede tomar el pelo ¿no? ¿qué cosa es el cambio de accionista? ¿no es la venda de acciones? ¿ah? es el cambio de socio estratégico el cambio de socio estratégico es la venta de acciones de un socio al otro socio eso es lo mismo pues o sea que no nos tome el pelo por favor había acá un cambio un cambio de socio se ha vendido en mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares cuando han invertido quinientos han ganado trescientos por ciento en cuatro años eso es clarísimo eso es clarísimo y entonces que lo diga así como es que lo diga como es presidente el congresista ha pedido una interrupción yo creo esto que el tema si bien no quita el tema de fondo que menciona el congresista García Belaunde tenía que aceptar la calidad de socio pero no así la transacción que podía hacerse o sea la calidad de socio era lo que verificaba la municipalidad no controlaba la operación entonces yo creo que al final el tema de fondo sigue yo creo la pregunta las preguntas que ha hecho el congresista Belaunde son pertinentes pero la única alternativa que tenía la municipalidad era escoger el socio que pasaba después entre el socio y el saliente no estaba en manos de la municipalidad presidente se agotaron las interrupciones el congresista García pero por excepción le vamos a dar uso a la palabra por alusión o por alusión así es por excepción debido a la alusión digamos bien presidente agradezco la precisión del señor Olachea calidad de socio en buena hora que hayan acudido calidad de socio pero no tenían por qué aceptar la transferencia no tenían por qué aceptar la calidad de socio nadie duda de la calidad de socio pero ya había presidente una denuncia de corrupción de la vallato ya había la municipalidad la ha debido cuidar si no permitir ningún cambio de socio casualmente por eso porque era un negocio cuestionado por la corrupción no ha podido aceptarla y le voy a dar un dato presidente para terminar cuánto cuesta los señores que están acá que van que suelen ir a Buenos Aires cuánto cuesta la autopista Buenos Aires que es más grande que esta autopista que está concesionada presidente la ruta de Lima cuánto cuesta seis a Buenos Aires vale menos de un dólar presidente setenta y cinco centavos de dólar y cuando es hora punta cobran un poco más como algún dólar pues bien este tipo de diferencias tampoco existen en el país y acá se cobra casi dos dólares presidente es el doble por una peor autopista que no reúne los estándares internacionales gracias con la cita garcía continúe señor no ha habido ni alusión ni pero continúe sea breve por favor sobre el punto que estamos tratando este es el contrato de concesión dice sesión o transferencia de la concesión términos del contrato dice el concesionario no podrá transferir su derecho a la concesión o ceder su posición contractual a cualquier persona jurídica y o natural nacional extranjera incluyendo empresas afiliadas matriz subsidiaria o vinculada salvo mediante autorización previa del concedente incluso dice el contrato que debe contener un acuerdo por el cual el sesionario conviene asumir cualquier daño y pagar cualquier otra suma de vida y pagadera con el concesionario o pagadera por el concesionario es decir tenía que haber autorización expresa del municipio y firmarse un documento para asumir responsabilidades no sé si eso se habrá hecho parece que no a ver la respuesta gracias congresista continúe por favor perdón luego se nos ha cuestionado digamos o se nos ha comentado el tema de la contraloría lo que quiero señalar al respecto es que el órgano instructor de sede central del procedimiento administrativo sancionador ha revisado el informe 303 de la contraloría que ha hecho alusión en su comunicado al día de hoy y ha desvirtuado cada una de las inferencias que el equipo técnico de auditoría de la contraloría ha realizado porque no hay peritaje que compruebe las afirmaciones que en el informe de auditoría había elaborado la misma equipo de contraloría la auditoría del proyecto Aline María luego se nos ha preguntado por el tema de cómo es que se pasa de 3 soles a los 570 y que el contrato ha sido mal ejecutado respecto al tema del reajuste por inflación efectivamente eso es lo que está siendo controvertido en este momento en la corte internacional de París porque para la municipalidad de Lima el reajuste por inflación el reajuste por inflación tiene que ser 50% IPC como está en el contrato firmado y 50% variación de tipo de cambio y lamentablemente cuando se comenzó a cobrar el peaje lo único que se hizo fue el tema de inflación luego se nos ha preguntado por el tema bueno el tema de la venta de accionistas que ya lo hemos comentado la municipalidad de Lima ha autorizado el cambio de socio estratégico repito cambio de socio estratégico no autorizado la venta que es un tema entre privados luego se nos ha preguntado por el tema de los beneficios que trae el proyecto Línea Amarilla bueno en la parte de lo que es infraestructura vial tenemos un túnel de 2 kilómetros tenemos además 12 viaductos a lo largo de la Línea Amarilla y además es un tema de ahorro de tiempo entre la zona de Cantagallo y el límite con el Callao que si uno hace recorrido por debajo del túnel son 10 minutos ¿no? y además lo que está pendiente digamos en la sección 2 de la Línea Amarilla es el viaducto 6.3 que es la salida del túnel de la Línea Amarilla hacia la zona de Caquetá de la Línea Amarilla en este momento nosotros nos encontramos en pleno proceso de recepción de obra no han sido culminados todavía a la fecha y por eso que no se puede hacer una recepción total y menos la liquidación para saber cuál ha sido el nivel de inversión de la empresa Línea Amarilla a la fecha esas son las respuestas muchas gracias señores congresistas voy a dejar a consideración de ustedes si vamos a escuchar a los señores de Lanzac porque no va a venir el gerente ha enviado a los señores Zapata y Ríos para absorber las preguntas que nosotros tenemos que hacerle y tampoco está presente el ministro de transportes y comunicaciones primero deberíamos de terminar esta esta parte ¿no? para también despedir al señor alcalde pero previamente quiero saber la opinión de ustedes si vamos a atender a estos señores o suspendemos brevemente la sesión para despedir al alcalde quería hacer dos precisiones referente con presidente con referente al 18% de los peajes cuando estuvimos trabajando en Emape dijeron vamos a subir el precio de los peajes porque el 18% no está considerado dentro del costo de peaje nadie reclamó los usuarios pagamos el 18% de los peajes con referencia también al proceso de investigación de cómo es que se ha ampliado la concesión cómo es que se han entregado los peajes de Puente Piedra los peajes de Pucuzana eso es también gracias a la gestión de la señora Susana Villarán como opinión favorable de una comisión que en ese entonces era una regidora que ahora es congresista de la República creemos también presidente cuando estuvimos cuando estuve como presidente de la comisión de transportes recordemos que el el ministro de la Nuez decía que iba a presentar un cronograma de revisión de concesiones de peajes a nivel nacional que en la práctica no presentó nada creemos que también presidente que si podemos tener facultades de comisión investigadora para citar a los dos funcionarios si no nunca van a venir como es el caso del alcalde de Guaruchirí si tenemos facultades de comisión investigadora al solo llamado de esta comisión vamos a poder citar a los funcionarios tanto del gobierno central de la municipalidad metropolitana el ministerio de transportes y los concesionarios que es necesaria la presencia del alcalde para que lo escuche no 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 o podemos suspender momentáneamente la sesión para despedir al señor alcalde presidente podemos suspenderlo y lo vamos a despedir con cordialidad pero antes que se vaya un minuto para una pequeña aclaración que el señor asesor ahí ha dicho algo que me llama la atención ha dicho que la venta de las acciones de lanzar es tema de privados no señor es tema del estado es tema público son autopistas del estado en concesión no es un negocio entre privados entre Juan y entre Pedro que venden su ropa o sus muebles o su carro no no es algo del estado en primer lugar en segundo lugar presidente él ha dicho que se sube el peaje también por la subida del dólar y de cuándo acá el dólar tiene algo que ver con la producción de la autopista acaso el cemento se pagó en dólares acaso la mano de obra se pagó en dólares acaso los sueldos se pagan en dólares no o sea que si el dólar sube a 4 soles el peaje va a subir a 8 o 10 soles no señor no se puede calcular el dólar para subir de ninguna manera el peaje y eso es parte del problema gracias suspendemos la sesión para despedir al alcalde bien estos momentos entonces suspende la sesión bueno para que se retire el alcalde Luis Castañeda pasemos al voto si vamos a escuchar a los señores representantes los que tengan a favor los que tengan en contra bien por favor señor congresista denme dos minutitos más para terminar esta sesión señores congresistas por favor tomen asiento solis señores congresistas por favor congresista castro por favor solicito pedir facultades de comisión investigadora al pleno para investigar el cumplimiento del contrato de concesión y justificación de las adendas y actas de trato directo también estructurar la estructura de costo para la determinación de la tarifa del peaje y el sustento técnico legal para su incremento presidente yo pido que se incluya los peajes en general no solamente el peaje de Lima los peajes los peajes presidente que la comisión yo estaba pidiendo exclusivamente lanzac no los peajes de la de la primera crana sur para la primera norte el peaje de Lima que incluye correcto va a ser a nivel nacional los que tengan a favor los que tengan en contra presidente son aprobados presidente sé que usted estaba al voto yo quisiera que además de que sean todos los peajes hay que investigar las administraciones que han generado estos peajes o sea si no se tienen las administraciones tenemos un problema a nivel nacional y por otro lado presidente estando de acuerdo con la moción que usted presenta hay que reiterar invitación al ministro de transportes y comunicaciones hay que llamar la atención porque deberíamos pedir facultades no pueden venir por funcionarios que no corresponden a la investidura del congreso a pretender contestar de manera relativa las preguntas que se pueden formular gracias presidente gracias congresista siendo la 1 y 7 de la tarde se levanta la sesión con la dispensa del trámite de aprobación del acta muchas gracias a la vez a la vez